Ah, it's fatty, baby, you tell me, ah Le pongo un reggaeton pa' que me bailes en los rosos Por ese tesoro me pongo cariñoso Baby, hoy te voy a apretar más que un oso Todo lo que sea por el agua de ese pozo Le pongo un reggaeton pa' que me bailes en los rosos Por ese tesoro me pongo cariñoso Baby, hoy te voy a apretar más que un oso Todo lo que sea por el agua de ese pozo Estás aburrita, entonces perrea, perrea, perrea Ese culo menea, te miro, estás bien rica Mami, mi mente se hoquea y me pone bien bellaco Quiero hacerte mía donde sea Como se resiste, para cagar esa mente Ya quiero tenerte, de tan rico que bailas bien rico Quiero comerte, besarte, chuparte y todo a morderte El día que te comas me olvidas hasta la muerte Y mami, y mami, sigue moviéndote Que rico se mira, ese culote Me imagino en la gatita rompiéndote En 4K, 3D viéndote Y mami, y mami, sigue moviéndote Que rico se mira, ese culote Me imagino en la gatita rompiéndote En 4K, 3D viéndote Estás aburrita, entonces perrea, perrea, perrea Ese culo menea, te miro, estás bien rica Mami, mi mente se hoquea y me pone bien bellaco Quiero hacerte mía donde sea Le pongo un reggaeton pa' que me baile y se lo roso Por ese tesoro me pongo cariñoso Baby hoy te voy a apretar más que un oso Todo lo que sea por el agua de ese pozo Así que no me rocen Este es un perreo pa' que ustedes se lo josen Esa nena es peca, fuma de mi yeca Le quito esa blusa y le como esta teta Encima se me trepa, lo dimos un par de pepa Y nos fuimos pa' mi depa Que el novio no lo sepa, lo hacemos en la jifeta Y la cosa que me hace es aprieta Y es que soy un loco, un champion como un coto cuando se habla de ese toto Y es que soy un loco, un champion como un coto cuando se habla de ese toto Hijo de puta, que loco de la hacha hacemos ruta Guardamos los metales, con ustedes no se ocupa Que loco de la hacha hacemos ruta Guardamos los metales, con ustedes no se ocupa Que es lo que le encanta esa mujer Que le coma allá bajito pa' olvidarse de aquel Que hacemos un atraco como en calza de papel Que le coma allá bajito pa' olvidarse de aquel Es que son fequeros, ustedes no le creo Hablan de el guero, pero cuando llego se le paran to' los pelos Es que son fequeros, ustedes no le creo Hablan de el guero, pero cuando llego se le paran to' los pelos Big money, hue puta Dicen los peques